Bueno, a ver, Alberto Otárola, el ex primer ministro, ha declarado ante la Fiscalía y ha metido a Quero en un túnel. Estamos llamando también al ministro Quero. Pero, ¿qué ha dicho? Por favor, doctores Carrión y Padilla, tienen que escuchar. Pregunta 5. ¿Usted conoce a la persona de Yaciré Pinedo Vázquez? De ser así, indique qué grado de amistad o familiaridad le une a dicha persona y en qué circunstancia la conoció. Que sí la conozco en el año 2020, a fines de este año, y en este momento no me une ningún grado de amistad ni enemistad con ella. Siendo que la conozco porque ella fue a hacer una consulta legal a mi estudio a fines del año 2020. Y luego, en el 2021, tuvimos una corta relación sentimental de una semana. O sea, confirma que fueron novios, salientes, amigos con derechos, lo que sea, por una semana. Siete días duró el amor. Muy bien. No recuerdo la fecha exacta, dice, pero fue en el mes de enero. Muy bien. Pregunta 7. ¿Qué tiene que decir respecto a los hechos de materia de investigación en los que usted es un presunto agraviado? Le pregunta a la Fiscalía. Dice, la señorita Pinedo... A ver, él habla que hubo una clara voluntad para afectar mi trabajo como presidente del Consejo de Ministros y por lo que he leído en las declaraciones, especialmente de la señorita Pinedo y de un colaborador eficaz, un intento de extorsión en contra mía, una conspiración política para conseguir mi salida del cargo y también ilegales beneficios económicos. Yo tomo conocimiento de este tema cuando a fines de noviembre del año 2023, no recuerdo la fecha, pero fue un día sábado, se dirige a mi domicilio el entonces asesor presidencial Morgan Quero y me refiere a la existencia de un audio y un video en la que presuntamente me comprometí a ayudar laboralmente a la señorita Pinedo solicitándole su CV resumido. Además, me mostró el celular que él portaba, que en él portaba un video aparentemente íntimo, en el que me dijo él mismo que le había proporcionado el señor Figueredo. En esa misma conversación defendí mi derecho constitucional a la intimidad y le expresé que tanto el audio como los supuestos videos, de ser cierto, se habrían producido en el año 2021, mucho antes de ser funcionario público, y lo invité a retirarse de mi domicilio, precisando que dicha persona fue solo. Luego me enteré, hay que recordar que Quero era el asesor presidencial, luego me enteré que al día siguiente había ido a Palacio con la intención de enseñarle el mismo video a la Presidenta de la República. Recordarán el video donde, bueno, ya saben todo lo que pasa entre él y la señorita. Situación que desconozco que ocurrió, siendo que a mí me informan que había ido a la presidencia. Luego la semana siguiente el mismo Morgan Quero me dijo que la Presidenta tuvo conocimiento de este tema. Dicha información me lo dijo en la oficina de la PSM. Luego busqué a la Presidenta para darle la explicación que acabo de relatar y ella textualmente me dijo que respetaba el derecho a la intimidad de todos los ciudadanos, siendo que este hecho fue en fines de noviembre del 2023, ante lo cual di por cerrado el incidente y continué con mi trabajo. Bueno, luego cuando estaba en Toronto se enteró de que se había difundido un reportaje y quiere dejar constancia que estos hechos no son causales, sino revelan una trama que propició mi salida del cargo. ¿Y por qué no lo contó ese mismo día? Me pregunto, le pregunto, doctor, ¿qué es esto? ¿Es una extorsión? ¿Es la venganza de Otaro, la contra Quero y contra Boluarte? ¿De qué estamos hablando al leer estas declaraciones? Bueno, el que no lo haya denunciado oportunamente no implica que borre el delito que aparentemente en Larra. Correcto. Puede haberse tomado un tiempo para... Probablemente, ¿no? O tal vez ha querido evitar, como dicen los chicos, el Roche, ¿no? Porque, como tú bien sabes, se habla de este video íntimo y el audio que se difundía. Hay un video, esto sube en las redes. A mí me lo dieron, yo nunca lo pasé por decoro. Pero hay, existe. Pero nuevamente, nadie va a mostrarte un video sin ninguna intención detrás. Peor aún, si eres funcionario público, como lo era el señor Quero. Era asesor presidencial de Boluarte. Era un funcionario público. Entonces, en esa medida hace mal tratar de buscar y conversar. Porque, a ver, si a ti te llega como, fíjate, como periodista, te digo, tú no puedes decir, en salvaguarda el interés público, lo difundo. ¿Te das cuenta? Tú has tenido el reparo de no difundirlo. ¿A mérito de qué va a enseñárselo y decírselo, oye, mira que está? Peor aún, porque eso lo muestra la presidenta. ¿Dónde está el interés público por eso? O sea, ¿usted cree que hubo extorsión? No sabría decirlo porque no dice que le pidieron dinero o que lo iba a ser denunciado. Pero él dice que hay como una trama, ¿no? O sea, como que hay como un complot para sacarlo. No encajaría propiamente en un tema de chantaje, ¿te das cuenta? Tal vez un tema político como tal para poderlo sacar. De hecho, habría que ver más detalles. La narración no es muy completa, pero lo, digamos, reprochable moralmente sí. Pero como tal, definitivamente deja mucho que desear que estés yendo. A no ser que haya cosas adicionales que no se aprecie de lo que es. Muy bien, en una línea, doctor Carrión, me ha ganado el tiempo. ¿Qué es eso? Pero la historia también tiene que ser complementada porque, al parecer, y eso también lo han publicado algunos medios, la intención de algunos de los ahora supuestos extorsionadores era de que se elija a Figueredo como superintendente. No recuerdo bien de qué institución. Y Figueredo también está denunciado. Y no solamente ellos, sino que al no acceder a esta petición habrían promovido precisamente la filtración de estos audios y otros. Con lo cual sí, digamos, sería comprensible la historia que se está narrando. Pero hay otro elemento adicional. Si es que la amenaza va para la filtración de un video íntimo, si en ocasiones la jurisprudencia ha señalado que eventualmente podría considerarse un ámbito de extorsión. Es más, existe incluso el chantaje sexual, que tiene otro tipo de connotación. Claro, te tengo grabado en la intimidad y a ver luego cómo hacemos. Por supuesto, pero al menos tal como está formulado los hechos, está dentro del marco del delito de extorsión. Bueno, muy bien, dos opiniones distintas. Vamos a ver, creo que hay que ahondar mucho más. Mañana toda la declaración completa. Por supuesto, hace rato que quiero entrevistar a Otárola y a Quero. Ojalá y acepten. Hasta mañana, señores. No tengo tiempo para más.